Empezamos con la segunda jornada de la Liga de Verano. En el grupo A, importante jornada para el de Tranquis Fútbol Club, que tras proclamarse campeón de la Copa, perdía sus dos encuentros de esta semana. En el partido del martes, derrota por la mínima en un choque ajustado contra el Jig Donics. El final 5-4 para los de Azul, que se confirman como claros aspirantes al título. Y ya en el partido del jueves, poco pudieron hacer los de Dani Mauri ante el Pequenique, equipo experimentado y que llegaba más fresco al choque. Resultado claro de 2-8 para los visitantes. Una de cal y otra de arena para los quintos del buitre, que en su encuentro del martes le endosó una sorprendente manita al Mudanzas Barcelona de Marcos Martiáñez. 5-1 para los locales. En el partido del jueves, pero perdieron por la mínima. 4-3 ante el pequeño Fútbol Club. Choques interesantes en el grupo B. En el partido de las 9, la Unión Deportiva Piano, Borte, ganaba por un escueto 2-1 a los Whoppers de Ricardo, que prácticamente dicen adiós a la fase final. Otro equipo que tiene complicado su ascenso a semifinales es el apelo 13 de Isaac Burgos, que suma un punto en dos jornadas. En esta ocasión no pudieron imponerse ante un Kangarulo muy bien plantado. Resultado final de 4-2 para los locales. Por último, el partido del viernes. Disputado choque entre Deportivo Chile y Aston Birra, que finalizó 2-3. Buen arranque del Aston Birra, que suma 6 puntos de 6 posibles. ¡Hasta la jornada que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!